Gracias. 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 Después de mucho esfuerzo, casi un año de preparación, me presento para los que no me conozcáis. Yo soy Gonzalo, mi socio Ignacio, fundadores de Young Wild Hunters. Pero bueno, sabéis con los que he hablado aquí mucho, que siempre intento sacar esas pequeñas cosas que tiene este maravilloso mundo, que es la caza. Con vosotros, la leyenda de la pluma. ¿Habían encontrado otros lugares para cantar? ¿Cómo surgió este proyecto? ¿El porqué? Y unas preguntas que seguro que nos ayudan a entender el porqué de este proyecto. En tres áreas básicas. Un área de investigación, un área de comunicación y un área de defensa jurídica. Hay muchas tórtolas, pero realmente no teníamos datos. Yo quería más experiencia, porque a veces en las palabras empezamos a pensar que ese millón y medio son cazadores. A lo mejor hay otro millón que nunca nos va a entender. Cinco millones de españoles, pues seguramente somos un millón, un millón y medio a favor de la caza. Hay mucha gente, es el observatorio cinegético, que tenemos a miles ya de voluntarios en toda España. ¿Cómo me han dicho que has trabajado en medios? Me coordinaba a mí mismo, porque estamos encantados por todo. Eso es lo que llevamos hace unos meses, exactos años. Desde tiempos ancestrales. Falo responsable de vuestros recursos naturales. Que ha habido de la caza y que ahora la hacen. En los proyectos que tenemos ahora encima de la pisa. ¿Por qué cazas? Vemos que no hay una verdadera unión. Oye, unámonos, vamos a hacer ya las cosas como sabemos hacerlas. La verdad es que es un privilegio estar aquí. Y apuestar por un proyecto que al final es dar a conocer realmente la esencia y la verdad de la caza. La sostenibilidad. Y creo que no solo tenemos que contarlo a los cazadores, sino contarlo al público para que realmente entienda lo que es, que forma parte de algo natural y que sin los cazadores y sin la caza es imposible mantener y sostener la caza. Aquí, en la sede de los Young Wild Hunters. La verdad es que ha sido, comparte conmigo, un espectáculo. La verdad es que un vídeo se lo han trabajado muy bien. Sí. Un detalle. Un mogollón de sensaciones, bonito, emoción, no sé. Me ha encantado. La verdad es que viendo estas imágenes que te transmite es a ganar de volver a cazar. A seguir y a luchar por esta función que tenemos tan grande. Efectivamente. Creo que son unos fenómenos y que van a conseguir todo lo que se propongan. Y bueno, les ayudaremos en todo lo que podamos. Bueno, magnífico. Ha sido, yo creo que hay una palabra que lo define que es magnífico. Ha recogido todos esos momentos, todas esas sensaciones que tenemos los cazadores. Y realmente yo creo que no había otra manera mejor. Ha sido desde luego emotivo, constructivo, educacional. Y podría ponerle a muchos adjetivos más, pero no son necesarios. Un trabajo magnífico de todo un equipo. Desde luego, gracias a cosas como estas, seguiremos cazando. Los vídeos la verdad es que son espectaculares. Y nos podemos hacer una idea de lo que puede ser esa serial. Ese serial en las cadenas de streaming. Y creo que la caza necesita tener algo de visibilidad más allá de nuestro círculo, de nuestro pequeño gueto. Y que bueno, que gracias a jóvenes apasionados como los John Wild Hunter. Y bueno, creo también desde mi punto personal el apoyo de la fundación es interesante. Bueno, pues confiemos en que se revierta la situación. Y seamos capaces o seáis capaces de transmitir un proyecto interesante y de mostrar lo que es realmente la caza para el mundo en general. Pues bueno, Henry, el evento me ha encantado. Y al final lo que busca es mostrar la caza a ojos de la sociedad. Gente que no caza, que no entiende lo que hacemos. Y yo creo que es lo que se necesita. Aprender a comunicar, aprender a dar información de forma ética, de forma coherente, de forma cuidada a gente que no caza. Y ese es el objetivo. Y yo creo que el evento es lo que busca. Entonces por eso me parece una gran idea. Bueno, creo que ha sido un evento que está a la altura de todo lo que hace John Wild Hunters. No dejan de sorprender. Y personalmente súper agradecido de su invitación y de la súper iniciativa que están llevando a cabo. Porque creo que hacen falta acciones como esta para concienciar a la sociedad de lo importante que es la caza. Y de la labor que hacemos los que somos cazadores. Bueno, el evento ha sido sensacional, inmejorable. No sé cómo lo hacéis, pero os ha salido de 10. Y lo que es el proyecto lo veo genial. El tema es que todo el mundo apoyemos esto y que aportemos lo que podamos. Hablando con mi hermano, sencillamente con que aportemos un solo euro cada cazador, tenéis de sobra para poder hacer este proyecto. Bueno, pues yo creo que el evento no cae duda de que ha sido un total éxito. Ya no solo a nivel de gente, recepción, organización, las sensaciones que hemos tenido ahí dentro. Y luego, bueno, lo que nos han venido a contar, el proyecto que tiene entre manos, yo creo que es algo que ya había que hacer y que vamos a corregir el rumbo. Y que de aquí a unos años la perspectiva sobre la caza va a ser más diferente. Pues el proyecto lo veo, es un proyecto con mucho futuro. Ojalá salga adelante. Creo que es muy importante para la caza, para el relevo generacional y sobre todo por luchar por lo que nos gusta. Y yo creo que entre todos lo conseguiremos, seguramente. Por fin, por fin lo hemos conseguido. Por fin hemos conseguido unir todo el sector, que la industria de la caza no pare y tener un proyecto que va a atacar sobre todo a esa gente que no conoce nuestro mundo y cómo podemos ayudar y cómo podemos mostrar lo que la caza supone para nosotros. Es una súper nueva idea, una idea que va a revolucionar el sector, donde tenemos que estar las marcas más importantes del sector apoyando. Y ahí vamos a estar, empujando al equipo Young Wild Hunters, a la Fundación Artemisan, y hacer que la rueda y la industria de la caza nunca pare. La verdad es que me parece una genialidad del proyecto. Es algo que es absolutamente necesario. El mostrar a la sociedad que es realmente la caza es un acierto recogiendo las palabras que yo muchas veces digo de Aldo Leupold, el primer gran conservacionista americano. Las leyes de la caza no las hacemos los cazadores, las hacen las mayorías. Y son esas mayorías a las que hay que convencer. Y creo que este proyecto y de vuestra mano, de la mano de Young Wild Hunters, va a ser el golpe certero para que la caza sea vista con los ojos que se merecen. Porque viniendo de gente tan joven, pues uno que ya es bastante mayor, no espera encontrarse con esta profundidad y cuando lo ve, pues realmente le sorprende. Pienso que desde luego los que ya llevamos unos cuantos años peleando en este sector y a lo mejor estamos, entre comillas, viejos y cansados y vemos muchas cosas irrealizables, tenemos que apoyar y dejar paso a la gente joven que viene con ímpetu nuevo, con esa ilusión de la juventud y que van a hacer grandísimas cosas. Estoy absolutamente convencido. Aquí estamos con este pedazo de proyecto, con esta iniciativa preciosa, ambiciosa, valiente, de unos chavales jóvenes que son el futuro de nuestra caza y de nuestro campo, porque la caza y el campo siempre van unidas. Seguro que les sale bien, no tengo ninguna duda porque les conozco a muchos de ellos y estoy muy convencido de que llegará a buen puerto y todos apoyaremos. Creo que el proyecto de John Gulli Hunter es muy interesante. Debemos de apostar todos en defensa de nuestra forma de vida, en el caso de nuestra empresa, de nuestra forma de trabajar. Y bueno, creo que al final hay que felicitaros por la congregación de gente. Esto ha sido un éxito, mucha gente, todo lleno, todo el mundo muy satisfecho, muy interesado en lo que estáis haciendo y no queda otra que de verdad felicitaros. Y un éxito contar con nuestra colaboración, que creo que esto es el principio de algo muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!